Hola, hola. Good morning. ¿Cómo están mis mamis? ¿Cómo están todo mi equipo? Toda mi familia hermosa que me sigue en mi cuenta. Oigan, estoy buscando un lugar bonito para sentarme a platicar con ustedes. Pero estaba llena la zona donde se hace ejercicio. No es que llena, cada quien con su sana distancia. Pero yo quiero un espacio donde no haya nadie, ni con su sana distancia. Así que, mírenlos, mírenlos, mírenlos. Ellos dicen que hacen ejercicio, ¿no? Y así es la gente aquí, en el edificio. ¿Cómo estás, friend? Bien, también. Y así, o sea, no hay espacio para sentarnos. Porque todos estamos forzando nuestra sana distancia. Ya sé. Oigan, el día de hoy quiero platicarles un ratito junto con mi queridísima... Hola, buenos días. Anaí. Anaí es una de mi equipo de los aceites esenciales. Quiero invitarla a que nos comparta cómo ha sido su experiencia con estos aceites. Para todas las que ya me vieron con el ejercicio y pensaron que íbamos a hablar de ejercicio, no se preocupen, ya les grabé la rutina para compartirles la rutina del día. Se las voy a pasar en la cuenta de haz tips, haz punto tips para que la tengan ahí. Pero bueno, vamos a invitar a Anaí. ¿Dónde estás, Anaí? Hoy se me fue el ejercicio de ocho y media. Ay, pero estaba buenísimo el ejercicio. Lo estaba disfrutando mucho. Y hay que hacerle el cuerpo... Hay que hacerle el cuerpo. Ay, y hace rato también grabé una... Un... Un video. Y todos... Me estoy lenguando la traba cañón, Anaí, ¿eh? Así que, si sientes que te dijo, tú sígueme la corriente, ¿ja? Este... Pues, bienvenida. Buenos días, Anaí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Este... Oye, perdóname por el retraso, pero como les estaba contando ahorita, estaba haciéndole caso al cuerpo. Ayer no hice ejercicio porque el cuerpo me dijo, no más, no más, no duermes, descansa. Descansa, pero hoy sí, hoy sí dije, hoy me levanto, madrugo, y de ahí agarro la energía para conectarme con mi queridísima Anaí, que estoy emocionada, para que nos cuentes cómo te va con tus aceites. Pues, muy bien, súper feliz, y este... Bueno, les voy a contar un poquito de los aceites que ocupo como de manera cotidiana, porque ocupo muchos, pero así como hay unos que ya vas ocupando así como muy, muy seguido. Y este... Por ejemplo, uno es el limón. Este limón me encanta, tomármelo en las mañanas, como que te levanta la energía. Y cuando te llevo así toda sin ganas, así como dices, te tomas un... Me tomo una tacita con un poquito de agua tibia, le echo una o dos gotas, pues pues ya ves que se te van. Y este... Y súper bien, o sea, súper bien, porque aparte se sientes como que te va limpiando todo por dentro. Muy, muy padre. O sea, este es el que se me acaba de volar. De los primeritos que se me va a terminar. Cuando yo empecé con esto de los aceites, yo decía, pues seguramente me van a durar un buen. Sí, hay muchos que te duran como el tiempo necesario, pero el limón se va a uno y se va a otro y se va a otro, porque es un disfrute en las mañanas, ¿no? Sí, súper. Y aparte, ahorita que lo estoy ocupando para desinfectar, para las verduras y todo, pues más. Se acaba y se acaba y se acaba. ¿Cómo lo usas para desinfectar tus frutas y verduras, Anaí? Lo pongo unas gotitas con el onward, o solo a veces, dependiendo si lo tengo a la mano en la cocina. Y le pongo unas gotitas y lo dejo unos minutitos que se queden ahí las frutas, las verduras, y ahí lo dejo. Y ya después nada más las saco para no volverlas a ensuciar con el agua. Ok, ya no las vuelves a enfocar, ¿cierto? No, ya no. No, ya no, ya por eso las lavé antes, ya para que ya se queden con el aceitito. Oye, ayer me pasó que a lo mejor a muchos como que podrían pensarlo, porque el olor del onward es muy fuerte, ¿no? Entonces ayer puse los jitomates justo con el limón y con el onward, y los dejé pojándose un rato. Y ya luego cuando los empecé a preparar para el guisado, yo los pelo y les quito la semilla. Pero entonces los iba pelando y les iba quitando la semilla, y yo decía, huelen muchísimo. O sea, como que normalmente lo hago en la mañana, o sea, los desinfecto en la mañana, y en la tarde cocino y ya no huelen. Pero ayer fue como que el olor salgo, y olían muchísimo. Yo dije, Dios, a ver si no me queda el guisado con el sabor al onward, pero no, no queda con el sabor, obviamente. Y queda delicioso, y estás súper tranquila de que ya tus verduras y todo están desinfectados, ¿no? Sí, exacto. Sí, hay cosas que también no se lo pongo por eso, porque no vayas a ver a la hora que lo haces. Entonces a veces no me les pongo el limón. Y si son cosas que no hay. Hacen una pausa, porque me llamó mucho la atención un mensaje en el que me están diciendo, Adi, ¿por qué te crees mucho y nunca saludas? No, Brian, no me creo mucho, pero estamos platicando, estamos en una plática. Y si me pongo a contestar todos los mensajes, nunca fluye la plática. En las noches tengo unos zooms en los que platico también de los aceites, pero ahí estamos cara a cara todos. Entonces, si les interesa saber más de los aceites y platicar, ahí sí hay tiempo para que todos los que se conecten nos hagan sus preguntas y todo, y estamos en una plática entre todos. Pero no puedo estar saludando a todos los que me ponen saludos, saludos vecinas, te mando saludos Lulú. Y así porque no acabaríamos nunca la plática. Entonces, perdón, no es que me crea mucho, te mando un beso enorme. Pero bueno, vamos a seguir con la plática. Perdónenme ahí. Sí, nada, no te preocupes. Sí, bueno, entonces le decía que este, pues, y aparte de todo este, súper bueno, porque te ayuda a la concentración. Esos temas que ahorita andamos, que es por aquí, que por allá, también nos ayudan mucho. Entonces ya, cuando tomamos en la mañana nos va a ayudar a muchísimas cosas. ¿Cómo lo usas para la concentración? Normalmente lo ocupo en un rolón. Lo pongo en rolón con menta y ya lo tengo listo para estar ocupando. Lo que me gusta es tenerlos así ya como hechos, porque es más práctico que después andar buscando cada aceitito. Pero lo tengo así en un rolón ya para tenerlo listo y nada más lo aplico. Ya nada más tenemos que hacer por no salir al sol, ¿no? Sí, ahorita como no estamos saliendo, pues, súper fácil lo estamos poniendo. De hecho, igual este que le pongo bergamota, que ahorita les cuento de este, pero igual ahorita como no estamos saliendo, pues, ya cuando salgo solamente los dejo sin cítricos. O lo pongo en zonas donde no nadote del sol. Claro, abajo de la camisa, por ejemplo, ¿no? Si usan manga larga, abajo de las mangas, en la nuca. Ándale, en la nuca. Si no te recoges el cabello, perfecto. Luego yo los uso mucho, el Motivate, que por ejemplo tiene un poquito, bueno, si es con cítrico y así, que me encanta. Yo lo uso atrás de las orejas. Entonces, cuando estoy con el cabello suelto y así, pues, te lo pones aquí y lo tienes súper cerquita también para estarlo oliendo y te ayuda a motivarte muchísimo. Sí, 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 así te lo estás poniendo y ya, ahí tienes todos los beneficios. Bueno, otro que les quería contar es que ahora que ya retomé el ejercicio, ya que estoy ahorita en casa y tengo un poco más de tiempo, ya, al fin lo logré. Me tomo mi agüita y me estoy tomando con el Slim Man Sassy, que esta es una combinación de aceites. Aparte de que huele súper rico, te ayuda mucho a controlar los antojos y esos antojos dulces que te dan, aparte por la ansiedad, por no estar haciendo como mucho y estar en el encierro, te ayuda mucho con ese tema de los antojos. Aparte te ayuda a eliminar toxinas. O sea, me ha gustado mucho por esos temas, por todo lo que trae, entre los que trae, trae jengibre, trae menta, canela. O sea, entonces como que es una combinación como muy padre y aparte está súper rico. Y sin querer te ayuda a bajar de peso con todo eso, ¿no? Aprovechando. Sí, amo igual el Slim Man Sassy. Yo normalmente para el entrenamiento pongo menta, pero me acabo mi botella de agua, que es de este tamaño, y después esa misma la rellenó y le pongo una o dos gotitas de Smart & Sassy. Ayer creo que nos estaban platicando que alguien puso cuatro gotas y que le supo súper fuerte, ¿no? Siempre aquí probando de menos a más, dependiendo de los gustos también de cada persona. Yo le pongo dos gotitas y me encanta porque sí queda con el sabor, pero, o sea, no queda ni tan aguado ni tan fuerte para mi gusto. Y me la voy tomando en el transcurso del día, como hasta la hora de la comida más o menos, y ahí me voy a dormir otro vaso con otras dos gotitas. Y ayuda muchísimo, como dice Anaí, a la ansiedad, sobre todo estos días que queremos estar abriendo el refri, porque no tenemos nada más que hacer, ¿no? Entonces queremos estar abriendo el refri nada más para ver qué picamos. Exactamente. Y esa, como tú dices, le vas poniendo en el día, yo le voy combinando toronja en el día, como para cambiar el sabor. Y aparte con un hielito y así, sabe súper rico. Y también, yo le pongo como cuatro a uno más grandecito que este, y la verdad es que no se me hace tan fuerte, ya es como de mucho de gustos también. Y este pues te va a complementar, pues también ayudarte a bajar de peso, pues es la toronja y todo. También. Y aparte tiene un sabor súper rico, o sea, muy ligerito como, no como la toronja normal, que es muy amarga. Sí. Ese te sabe así como, tiene un saborcito muy, muy especial. Bueno, otro que les voy a contar para, es este, el balance. Este es, ay, lo amo. Este ya también es como mi limón, porque se me acaba y se me acaba y se me acaba. Pero igual, ya lo hago mejor en un, en un rolón. Y le pongo el balance, le pongo el aceite de coco, ya lo tengo listo. Este lo ocupo en la planta de los pies en las mañanas y en las noches, porque te hace como descansar, como mantenerte muy estable. Bergamota también lo ocupo mucho con mi bebé, cuando se pone así como, en sus momentos. En los piecitos. Le pongo aquí atrás. Sí. Y la verdad es que sí le ayuda mucho como que se empieza a tranquilizar, como que empieza a tener más estabilidad, ya como que baja su, su berrinche un poco así como de urgencia. Ahí está. Súper rico ese. Y ese lo puedes confinar con la, con la bergamota. Obviamente este también cuando salimos al supo, hay que tener mucho cuidado. Pero la bergamota también te ayuda, aparte que es como que te levanta mucho el ánimo. Y aparte su olor es así súper rico también, cítrico. Muy rico, muy rico. Oye, ayer me noqueé justo con el, con el balance. Lo puse en, en el difusor. Y le puse eucalipto. No había hecho esa mezcla. Ajá. Qué delicia, delicia porque sientes como esta frescura, sientes que te abre las vías respiratorias, pero al mismo tiempo estás con esta relajación. No sé en cuánto tiempo así lo puse. Me puse mi rollón de balance con aceite de eco con los pies. Este, ay, no deja. Este, me lo puse en la, en toda esta parte de la nuca. Me empecé a me saquear. Y justo cuando estaba aquí, me empecé a desguanzar así súper rico. Me acosté y, adiós. O sea. Ay, sí. Delicioso. Me haces súper rico. Ajá. Sí, lo tienes ahí y sí es. La verdad es que, y este también, por ejemplo, a mi esposo le ayuda mucho. Él, en las noches ya llega así como muy estresado, muy cansado y todo. Y en las noches le pongo este igual. Igual también descansa súper bien. O sea, como que para todos nos sirve. Sí. Ahí lo tenemos ya de fijo. Ay, sí, es de cajón, es de cajón. Sí. Otro que les quería contar es, bueno, este lo ocupo mucho. Tú me lo recomendaste. Que te ayudaba mucho para la caída del cabello. Ay. Este lo ocupo muchísimo cuando, ¿no? Así que en el día a día después de bañarte, te lo aplicas en el puro cabello, te das un masajito. Este trae una combinación de varios aceites. Le pongo tomillo, le pongo romero, le pongo lavanda y cedro. Y la verdad es que este es súper rico. O sea, me ha gustado muchísimo. Es así cada vez que se me acaba, otra vez hacerlo. Sí, porque sí, de repente se me empezaba como a caber mucho el cabello. Y este me ayuda mucho. Me lo pongo así como nos platicabas de ponerlo en toda la raíz y das un masajito. Y la verdad es que sí, te ayuda así como mucho porque se te deja de caer el cabello. Oye, el otro día me dice, Rodrigo, oye, mi amor, sí me acuerdo que estabas llena de huecos. Pero ahora como que tienes muchos nacimientos, ¿no? Y se me ve así sombreado todo esto. Y le digo, pues sí, me está saliendo cañón el cabello. Pero mejor que tenga crecimiento. O sea, que te pelona, así que no me estés molestando. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, es súper buena. O sea, esta combinación como que todos los aceites. Y aparte huele muy rico. O sea, por ejemplo, el tomillo, aunque es muy fuerte. No me desagrada a mí tanto el aroma traerlo como en el cabello. Ya ves que hay muchos que dicen que el tomillo como que lo sienten muy fuerte. Sí. Pero como que entre el romero y la lavanda como que le dan una frescura. Este no, por ejemplo, ¿no has probado en agua? ¿El romero? ¿El romero? ¿El romero? ¿El romero? ¿El romero? Ajá. No, creo que fue Rebe. Que justo lo que se va a hacer es lo máximo. Este, nos recomendó el romero con así, en tu vasito de agua nada más, ¿no? Y dijo, primero pruébalo. Con un chichón. Con mezcla. No lo he probado. ¿Qué tal? Súper rico. Yo lo probé porque está, no me ha quedado aquí, Ivette creo, lo combinó con naranja. Ok. ¿Y sabe? Hoy lo probó. Y aparte es súper fresco. Hoy lo probé y les mando mi evidencia que ya lo probé, a ver qué tal, a ver qué es cierto. Es que yo no me imaginaba este sabor en el agua. Es que también me pasa que lo huelo y digo, pues no se me toca como que mucho. Pero sabe muy rico. Ok. Pruébalo, igual de poquito para que veas aquí, pero la verdad es que sabe muy rico. Sí, una gotita, nada más le voy a poner para ir como probando, ¿no? Siempre de menos. Y ahorita que decías de la menta, ay, ayer estaba así con la flojera y no quería nada más hacer nada y que me ponga una gotita de menta, que la froto, la huelo y me la lo que se broma lo puse acá atrás, así. Me activé y se me quitó la flojera, se me quitó el sueño, se me quitó todo. Es que la menta es lo máximo. Justo empecé el live. Es que grabé también un Insta Story que voy a subir en un ratito. No me acuerdo si empecé el live o el Insta Story platicando del Deep Blue Roof, que me encanta porque justo te activa, ¿no? Y pues tiene menta. Entonces, a mí me gusta muchísimo ponérmelo en el abdomen. Primero me pongo el Deep Blue Roof y luego me pongo la faja y me la aprieto bien antes de hacer ejercicio para ayudar a desinflamar, para preparar. O sea, como me pongo justo en toda esta área, entonces ayudo con la inflamación, pero al mismo tiempo estoy ayudando con la espalda baja, con la preparación de las articulaciones, de los músculos y de todo para evitar como dolores. Me fajo bien y me pongo en las rodillas también para prepararlas. Y es que este efecto que causa la menta y el Deep Blue lo tiene. Ay, sí. Es una fresura brutal, ¿no? Entonces empiezas a sentir cómo el cuerpo se empieza a preparar, a refrescar y te dice venga, con todo, dormí cinco horas. No pasa nada. Ya estás con toda la energía. Y por lo mismo amo también el Motivate, que también tiene esta combinación con menta y me encanta ponérmelo en sienes y en nuca, ¿no? Y empiezo a sentir como toda la frescura. Me lo pongo tanto en la mañana como para despertar, como en el día, ¿no? Cuando me duele la cabeza o cuando me siento bajoneada o cuando siento como, ay, que necesito este punch. Y en la noche también, que estás cansada y que tu mente está cansada de tanta cosa, pensarías que te da también para arriba y que entonces no vas a poder dormir. Pero no, también te relaja. Sí, es como tiene como sus dos partes. Sí, sí, sí. O sea, el cuerpo y tus aceites saben para qué momento lo estás usando, ¿no? Y entonces trabajan para ese momento. Sí, la verdad es que sí, súper rico. O sea, y aparte, como dices, ¿duermes? O sea, pareciera que no, pero sí duermes súper rico. Pues yo ocupo mucho, por ejemplo, ahorita que dices de la menta, el dolor de cabeza, me gusta combinar el incienso, la lavanda y la menta. ¡Ay, qué delito! Y ese, igual, en cualquier momento, la verdad es que cuando son así como ya molestia o que estás así como cansado, como dices, te lo pones y súper bien. O sea, como que te relaja mucho y empiezas a sentir toda esta parte de la frescura por la menta que trae. Sí, fíjate que a Ian, cada que vamos a Cancún, este, como que le duele mucho la cabeza por el calor que no estamos acostumbrados, yo me imagino. Bueno, entonces ahí le preparé uno con una gotita de menta, dos de lavanda y una de incienso, justo las tres que acabas de mencionar. En el rolón con aceite de coco y esas se las pone en las sienes y en la nuca y le ayuda porque es de verdad de, mamá, es que me duele la cabeza, mamá, es que me duele la cabeza, mamá, es que me duele... Entonces, con eso le ayuda muchísimo. Y mira que yo no había hecho esa combinación para mí porque pues yo lo veía como muy suavecito y entonces se lo doy a él, pero me imagino que le pones más gotas, ¿no? Sí, 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 le pongo más gotas, pero la verdad es que está súper rico porque aparte sientes así como la frescura y luego te lo pones aquí en la parte de atrás de la nuca, en la parte de atrás de las orejas y se siente súper rico. Te ayuda como muchísimo a descansar en esta parte así. Sí, 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 esos son como, esos son algunos de los aceites que ocupo mucho y hace poquito hice la combinación de lavanda, que más o menos que mencionó, creo que también es revés, de lavanda, cedro y geranio. El geranio tampoco me lo imaginaba en el difusor con esa combinación y el cedro menos, como que el cedro huele diferente, pero la verdad es que en el difusor en la noche huele delicioso. Ok, sí, el cedro sí me gusta mucho, es como un olor a maderado, ¿no? Exacto. Sobre todo estos días de frío, pones el olorcito maderado y casi casi te le transportas así como si estuvieras en una chocita, con tu fogata o con tu chimenea, ¿no? Así este olor a madera rico. Sí, la verdad es que es una combinación como muy rica, el geranio, el geranio también a mí no me gustaba mucho, o sea, como que el aroma era de ¡uh! Muy dulce. Pero la verdad es que ya me encanta, me encanta, me encanta el aroma, y ahorita que haces esa combinación, ¡ay, me encantó! Y en la noche la pones para descansar, ¡ah! Es una delicia. Mira, me pasó lo mismo, el geranio no me gustaba, no me gustaba, y ya estudiando como los aceites y sus emociones, que justo mañana jueves tenemos plática de los aceites y las emociones con Aimee, estudiando las emociones de ellos, pues me di cuenta que el aceite de geranio es el aceite del amor, ¿no? Y también implica mucho este amor de madre, ¿no? Es el aceite de la madre. Y yo cuando lo empecé a conocer, estaba justo en este proceso en el que el bebé acababa de nacer y el otro, que había sido mi bebé durante cuatro años y medio, sentía como este rechazo, pero no era que hubiera rechazo, sino que el bebé necesita brazos, ¿no? Como que toda esta etapa en la que te da un poco de depresión postparto y que no sabes cómo manejarlo y todo, y pues fui analizándolo y yo me imagino que sucedía como mi rechazo, porque hoy en día que ya todo empieza como a agarrar, a fluir en la casa, ya me gusta el geranio y voy a probar esa combinación que dices porque yo la he empezado a usar en la crema, el geranio, para ponérmelo en el cuerpo, y huele súper rico, o sea, ya lo disfruto. Y el cedro me gusta mucho, entonces voy a hacer esta combinación que estás diciendo para la noche, para descansar. Sí, la verdad es que sí huele súper rico. Y me pasó algo similar, yo tampoco la había asociado como que cuando compré el geranio, fue cuando más o menos iba empezando y pues no conocía esa parte de las emociones y así, y ahora que ya voy conociendo un poco de esa parte emocional de los aceites, también hubo algo por ahí, porque no, o sea, yo lo compré como por, ah, vamos a probarlo, pero cuando lo le dije, no, no, y además uno lo compra porque a todas les gusta, ¿no? O sea, todas hablan súper bien del geranio, ya hablan de él, exacto. O sea, a todas les gusta el geranio, lo voy a comprar porque debe de oler delicioso, y de repente lo compras y dices, uy, no, no, me encanta cómo huele, pero no es justo por este rechazo de la emoción. Sí, de hecho, tiene muchísimo este aceite aquí conmigo, y apenas, ahorita que lo empecé a ocupar, ahí va, avanzando porque lo abrí y dije, mejor no, y lo dejé, y ya me empezó a encantar. Es que sí, hay que darles la oportunidad, si en un momento llega un aceite a nuestra vida y este aceite es rechazado por nosotras porque algo no nos está gustando, no es simplemente el olor, sino que algo tenemos nosotros que está rechazando este olor. Entonces, hay que acceder a él, hay que darle como esta oportunidad, y sin que nos demos cuenta muchas veces, vamos a estar trabajando esta emoción que tenemos atorada con el aceite, y vamos a ayudarlo a que fluya, a liberarlo y a sentirnos muchísimo mejor. Exacto. Sí, 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 eso exactamente pasó con este. Este en especial fue uno de los que dije no, y ya exactamente empezó a pasar esto lo que comentes. Ay, qué rico, Ana. ¿Y tienes algún otro que quieras comentarnos? Sí, dos más. Estas, las perlitas que igual, ayer que te digo que me sentí así toda chicopalada, las perlitas de menta. Ay, sí. O sea, ocupé el aceitito y después me tomé una, y así la traje en la boca, después me la troné, y la verdad es que sí como que te ayuda muchísimo, y aparte es una gotita súper pequeñita, y aparte que esta, o sea, es como algo pareciera raro. Por ejemplo, mi esposo una vez tenía como mucha molestia en el estómago, que se sentía así como mal y esto, pero obviamente pues tienes que la idea de que la menta te va a molestar el estómago. Claro. Pues le dije, tómate una de estas. Me dijo, no, es que me va a doler el estómago más. Le dije, pues tú prueba. Y la probó y se le quitó, y me dijo, es que se me quitó lo que sentía. Sí. La verdad es que tampoco lo podía creer. Es súper maravilloso. Ay, el lunes que estaba conectada con, sí fue el lunes, o fue en un Zoom con Rebe, mami punto esencial, este, le contaba que amamos en la casa las mentas, que Ian las ama, pero también las quiere como dulces, y entonces cada rato está sacándolas y ya, 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 la bolsa, no duele. Pero sí son muy buenos. Y luego los niños que luego sufren mucho de las pancitas, les da su perlita de menta, y puedes usarla de las dos maneras. La puedes trunar en la boca y te va a ayudar a refrescarte desde acá, o no pasa nada si nada más te la tragas y sientes que no, que no, no te hizo, que no hizo nada, que no estás probándola. Pero en el momento que cae el estómago, truena y ayuda, ¿no?, con lo que tenga que ayudar en ese momento. Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, como es, ayer, por ejemplo, para levantarme el ánimo, para quitarme esa flojera que traía, y lo comparo con esa vez que mi esposo sentía como malestar en el estómago, dices, como que son para muchísimas cosas y es súper bueno. Yo los traigo en la bolsa y ahí los traigo siempre, porque no sabes en qué momento los puedes ocupar. Sí. Claro. Y lo último que les quiero comentar es este. El Clary, el Clary Camp, que es una, sí, ay, no, este de verdad lo amé, ya está así a nada de acabarse, pero este sí, para todos los, yo sufrí mucho, mucho de dolores menstruales, muchísimo. O sea, de tirarme en la cama, de, y ya sabes que a veces estás que enojada, que a veces ya estás aquí con la, ya quiero llorar. De verdad que este, me sorprendió muchísimo. O sea, sí había escuchado mucho de él y toda esa parte, me ayudó mucho con las molestias. Yo no tomo ninguna pastilla, de verdad, ninguna, desde que lo ocupo. Y este, pero aparte como que me empecé a dar cuenta que nivelaba esa parte. O sea, ya no me sentía cuando iba a comenzar el periodo y toda esta parte, ya no me sentía ni frustrada, ni enojada, ni nada. O sea, como que esa parte empezó a calmarse y empecé a estar como más estable. La verdad es que sí, como que fue, me encantó este. Yo me tardé en usarlo porque obviamente me tardó en regresar la regla porque estaba con la lactancia. Este, y sí, había escuchado como los testimonios de, no, es que de verdad yo sufría muchísimo de cólicos y lo empecé a usar y en automático yo decía, ah, pues debe de oler rico y debe de estar bueno. Sí, exacto. Pero lo compré antes de que empezara a estar en mis días y todo y ahí lo tenía guardado. Y justo cuando ya terminé con lo de la lactancia y así, y mis hormonas empezaron a regresar y pues regresan brutalmente, ¿no? Todo el proceso de cuando terminas la lactancia y todo. Y este, y lo empecé a usar y de verdad igual como dices, o sea, me calma muchísimo y además el olor te pone de buenas. O sea, el olor es muy rico, lo puedes usar como perfume casi casi. Y me encanta porque sabemos que el Claricam es un aceite para la mujer, ¿no? Es una mezcla para la mujer y ayuda en todo momento hormonal. O sea, no nada más si eres una persona que está en tus días, si eres una persona también que está en la menopausia, si eres una niña que apenas, ¿no?, que le baja por primera vez. Para todos estos cambios que tenemos hormonales, las mujeres que son brutales, este aceite es una belleza de verdad. No se los digo yo, se los está contando también ahí. Y todas las que lo conocemos, el aceite, se los pueden platicar. Sí, la verdad es que sí es, o sea, me sorprendió mucho porque, como dices, yo lo empecé a escuchar y decían que funcionaba y cómo era, o sea, toda esa parte que les había gustado a los demás. Y este, pero yo empecé a ocupar, o sea, no lo había, no lo había comprado y yo empezaba a ocupar el ouches o algo así como para las molestias y la verdad es que me ayudaba mucho. Pero pues un día dije, bueno, voy a probarlo. La verdad es que es una delicia. Me encantó, me encantó, me encantó. Aparte, como dices, el aroma es muy rico, pero esa parte que empecé a sentir como te nivela, no, eso es lo que grano, ah, no lo quiero dejar. Y ya se me está acabando. Ah, ya sé. Uno sufre cuando los aceites empiezan a acabar, sobre todo tus favoritos, ¿no? Exacto. Pero la ventaja con el Claricam es que como viene este puro, también lo diluimos y entonces es como tener dos rolones, ¿no? Pones la mitad en un rolón, lo rellenas de coco los dos y tienes ahí para sacarle más provecho a tu aceite. Sí, y así ya te duró más. Lo pueden poner así. Cuando tienen un pósico, se lo pueden poner directo en la zona abdominal. Este, lo pueden, a mí me gusta, les digo, siempre aquí atrás de las orejas para tenerlo cerca y respirarlo. Este, y en las muñecas o un puntito aquí en el pecho para estarlo como respirando y así, pero directo a la zona abdominal donde está todo ahí nuestro trabajo hormonal funcionario. Exacto, exactamente. Para poner la mente en paz, nos pone, este, Jazmín, ¿cuál preguntas? Por el Claricam? Este, yo creo para calmar toda la cuestión hormonal, todos estos momentos hormonales. Sí te va a poner la mente en paz, ¿no? Porque luego con las hormonas estamos con 20 mil cosas, haciéndola de pedo en la casa, nada más ahí con los maridos, con los hijos, gritándola a todo mundo, este, porque las hormonas son, son cañonas. Y de verdad, les juro que les cambie así, cañón, la sonrisa, el estado de ánimo y todo. Sí, la verdad es que. Sí, Anaí, gracias. Gracias, Rebe. Oh, súper. Bien, chicas. Ay, pues muchas gracias, Anaí, por contarnos también tus anécdotas y de tus aceites, de cómo los usas en tu día a día. Sí, esos son algunos de mis favoritos. Esa es solamente una pequeña parte. Alguna parte, exacto. Pues a todas las que les interese saber más, pueden seguirnos. Anaí, diles cómo está tu Instagram. Está como Anaí Román J. Igual escríbeselos para que lo tengan ahí, cualquier cosa. Y este, nos pueden mandar un mensaje directo, Anaí, o en mi cuenta de ask.tips, para que las asesoremos más con los aceites. Este, puedan sacarles como más jugo. Hoy vamos a tener dos pláticas con Mami.esencial por Zoom, este, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y mañana vamos a tener con Aimee, ACS-esenciales, este, a las 8 u 8.30 de la noche. De los aceites y las emociones. Y el viernes vamos a tener comida sana con los aceites esenciales, igual por Zoom, este, con Cati Healthy para que nos sigan. Y este, y ya, y podamos platicar más de los aceites, ayudarlos con todas sus dudas. Y cualquier, este, duda que tengan, pues nos mandan ahí el mensajito directo. Sí, sí. ¿Algo más que quieres aportar, Anaí? Pues nada, que la verdad es que a quien le interese es una, una delicia, que se van a enamorar de los aceites en cuanto empiecen a ocuparlos y a conocerlos. Y de verdad que conozcan todos sus beneficios. O sea, pareciera que tiene muy pocos beneficios, pero cuando empiezas a ver, tiene muchísimos en la parte emocional, en la parte de salud. Que empiezas a quitar tantos tóxicos de tu vida, que empiezas a quitar muchas cosas, medicinas y cosas que empiezas a darte cuenta que puedes ocupar con los aceites. Obviamente, como siempre hemos mencionado, pues los medicamentos no, no se eliminan y no se quitan al 100. Pero sí es, sí es una parte que te ayuda a complementar muchísimo esa parte de alguna enfermedad, algo que vayas teniendo. La verdad es que cuando las empiezas a ocupar, te das cuenta que te ayudan en muchísimos beneficios. O sea, tienen muchísimo más cosas que aportarte. Exactamente, vas a cambiar tu estilo de vida a algo más natural. Pues muchísimas gracias, Anaí, gracias a todos. Gracias a ti. Les mando un beso enorme, vamos a empezar el día y nos vemos a las 11 de la mañana en el Zoom con Mami Esencial. Todos los que quieran entrar a la plática, mándenos mensaje directo y les mandamos la liga, ¿vale? Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye, bye. Ya me registraron desde la mañana, estoy aquí, ya me anotaron. Arianes Hernández, C302. Gracias. Gracias. Bye. 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 Gracias.